y bueno amigos en el vídeo del día de hoy como ya lo vieron en el título del vídeo vamos a potenciar un honda civic un honda eje que nos trajeron que la verdad es un honda muy bonito que compró mi amigo jorge de aquí de manchital y pues bueno tiene un único defecto este auto es que tiene un motor pues con poca potencia tiene un motor de 15 sin v-tech trae como 70 caballos pero a pesar de eso es un muy buen motor porque hace como un mes fuimos a la ciudad de puebla en él íbamos encima 3 y el coche fue y vino sin ningún problema 130 140 levantó el cochecito a pesar de que subimos a la altura el coche no se rajo subió sin ningún problema pero pues bueno uno siempre quiere más potencia quiere sentir su coche mejor y pues bueno el día de hoy les vamos a enseñar cómo subirle la potencia se puede decir que la manera más fácil a lo mejor no la más barata pero pues la manera más fácil de hacer correr un honda de estos que de fábrica trae de 15 y pues bueno quiero enseñarles la forma y pues bueno a lo mejor como lo digo no es la más barata pero en relación costo-beneficio la verdad siento que si es mucho más barata y ahorita les voy a decir por qué esta es la manera de potenciar un civic que trae un de 15 metiéndole un mejor motor y pues bueno amigos a este auto le vamos a hacer un swap de b16 a 2 el motor original que trae de fábrica el civic sir y pues bueno a mi parecer es la manera más fácil de sacarle potencia a esos autos y pues bueno subir otro escalón más en ese tipo de autos porque porque como saben es un motor de 15 y ahorita lo van a ver mi amigo tenía las ganas de meterle header meterle tubería meterle con data meterle filtro y luego mira la verdad te vas a gastar en eso aproximadamente no sé unos 15 16 mil pesos la pura fondata vale como 12 un header pues ahí no nuevo usado vale como unos 2 500 una tubería que te la hagan con un buen escape te va a costar unos 3 500 te vas a venir gastando como unos 16 17 mil pesos y en realidad no va a subir mucha potencia de a lo mejor 70 80 que trae este motor lo vas a subir a no sé 100 caballos y luego si te vas a gastar unos 16 mil pesos de 15 a 20 mil pesos y vas a ganar muy poquito aún así por ejemplo de otros autos que les digo por ejemplo en los de como la iguanita que en vez de meter árboles admisión y todo ese tipo de cosas pues si te vas a gastar igual bastante pero pues en este caso es un motor que ya viene potenciado de fábrica ya trae como 150 caballos el motor rally rocket yo pues métele mejor un lo básico y métele un kit de nitro y lo vas a subir a unos 200 caballos pero en este caso de 70 caballos que trae meter un show de nitro no le vas a poder meter 75 ni 100 le vas a meter 50 vas a gastarte bastante y lo vas a tener en 120 130 caballos o sea vas a andar a la par de un vento un platina un chevy o algo así y la diferencia es que con una pues gran inversión fue lo que le dije a mi cuate quería hacerlo turbo también le dije lo mismo te vas a gastar 20 30 mil pesos y lo vas a subir si acaso turbiado a 150 caballos ya te van a poner un civic sir que no trae nada que está completamente de fábrica stock y va a andar a los pedos ahí contigo y tú ya con una inversión de casi 30 mil pesos haciéndolo turbo el auto entonces la verdad no le veo el ahora sí que la ganancia en gastar mucho en ese motor pequeño entonces le dije lo mejor que pudieras hacer es meterle un k20 en este caso pues no se ha completado para hacer un swap de k20 pero encontró un b series a buen precio un swap completo digo la verdad y si vale la pena porque a lo mejor te vas a gastar lo mismo que ibas a hacer turbo el auto pero ustedes saben que el b16 a 2 es un motor súper confiable que aguanta bastante y pues bueno de fábrica trae 165 170 caballos algo así entonces de traer 70 caballos en tu de 15 ahorita ya traer 100 caballos más la verdad si va a haber una gran diferencia y tienes un extenso soporte de aftermarket porque le puedes meter infinidad de cosas desde dejarlo en a hacerlo o sea b16 con todos los bolones se va a mover bien le puedes meter un show de nitro los aguanta y lo puedes subir a otro escalón puedes más adelante conseguir un b un bloque b18 ya tienes la cabeza b16 y hacerlo b18 b16 y sube bastante potencia puedes turbiar estos motores estos motores cuando están pues sanitos que no tienen ningún detalle que están bien pues bueno les puedes meter un kit de turbo y la verdad empujan bastante bien y también hay varias piezas de motores que no hay necesidad por ejemplo de de en este caso de de forjar o algo así hay piezas de otros b16 de no el a2 que tienen un poquito menos compresión que pueden meter esos pistones o sea hay infinidad de cosas para este motor entonces fue lo mejor la mejor opción que pudo haber hecho mi mi cuate que pues la mejor opción 100% fuera y será pues meter nunca 20 pero pues un b16 la verdad no está nada mal y para el uso que le da él la verdad debe de quedar bastante bien así que pues bueno amigos les muestro este es el fondita es un fonda es una eje que la verdad que está bastante bonita está pues cuidadita tanto de por fuera de interior es un fonda pues la verdad a mi gusto muy bonito y pues bueno aquí le enseño los interiores la verdad tiene potencial este cochecito y este es un super de 15 que trae es un de 15 de 8 y pues bueno como les comento el motor no tiene ningún detalle el motor anda funcionando bien les comento que fuimos a puebla y el coche subió y bajó sin ningún pedo a la verdad el motor anda bien pero pues bueno vean la gran diferencia de esto a meter un b16 a 2 así que pues bueno amigos el día de hoy vamos a empezar a desarmar a bajar el motor completo la verdad a la bahía no hay que hacerle nada porque la verdad está bien si acaso una lavadita y y pues bueno el motorcito este lo mismo este volver a lavar piezas pintar o sea subirlo bonito para que quede al 100 aquí y pues bueno ver qué es lo que hace falta del swap porque bueno aquí hay bastantes cosas ahí está la computadora por aquí atrás están flechas varillas soportes bomba de hidráulico creo que aquí en la cajuela habían otras cosas más y pues bueno aquí el motor trae justo sus accesorios ya trae el arnés conectado o sea pues está todo todo listo y pues dicen que este motor la verdad se bajó funcionando o sea no debe de tener algún detalle de todas maneras hacer que te cae la compresión ver ningún ruido extraño o sea que todo esté funcionando bien para entregarlo al 100 y en este caso si no pues es irle al cliente y pues que se arregle o vea que detalle ahí con pues en este caso con la persona que vendió el cuarto así que bueno amigos es temprano vamos a darle al al auto y pues bueno ahorita seguimos platicando de lo que se le va a seguir haciendo o de lo que le estemos haciendo así que chao y bueno amigos ya vieron que ya empezamos a destripar el auto y pues bueno por la parte de aquí arriba puedo decir que ya está listo para bajarse ahora se parta hace falta la parte de abajo pues bueno ya quitamos el soporte aquí ahorita solamente está agarrado de este y ya quitamos el soporte de acá arriba y ahora solamente está agarrado de la parte de abajo y en la parte de atrás todavía no hemos quitado el soporte porque sólo vamos a hacer por la parte de abajo pero pues bueno amigos ya en la parte de arriba ya está todo desconectado se acuerdan que les había dicho que iba a empezar a todos los conectores empezarlos a desconectar pues bueno como es un swap completo y en este caso es otro motor diferente el que va a llevar pues no tendría caso desconectar y sacar todo el arnés si puedo desconectarlo de aquí directamente del conector de la computadora y que se quede así como en este auto todo conectado está básicamente lo que se tendría que desconectar sería estos cables de aquí y ya posteriormente pues se queda desconectado el motor entonces ya casi empezaba a desconectar todo cuando me acordé vi este güey que está aquí abajo entonces dije pues no tiene caso desconectar todo si lo puedes conectar aquí tres conectores y me evito desconectar como 15 conectores entonces desconectamos ahí desconectamos los que van allá que entran hacia allá adentro y pues bueno todavía ven el cabreado ahí pero pues bueno ya está desconectado estos son los tres que van allá y pues bueno estos son los otros tres que van conectados en lo de la compra entonces ya de ahí en fuera ya desconectamos línea de clutch igual básicamente hay que desconectar todo lo que sea del motor que vaya conectado a partes afuera del motor para cuando vayamos nosotros a levantar el motor no se quede ahí ni se vaya a arrancar un cable entonces básicamente son los de la calefacción tierras que tiene el motor que son bastantes líneas del clima bueno del motor ya está todo desconectado ya solamente nos hace falta desconectar el header y bueno desconectar varillas flechas y vamos para afuera así que vamos a seguirle dando y bueno amigos ayer ya no les pude grabar todo del motor estuve yo solo este bajándolo después llegó el dueño del auto y me echó paro ahí para terminar de bajarlo y pues bueno amigos ya quitamos el motor aquí está el motor que traía su de 15 y pues bueno amigos estábamos checando cómo se le iba a hacer con las bases con los arneses con las bases no creo que haya ningún detalle donde va a haber a lo mejor algún detalle va a ser con lo con el arnés completo pero pues bueno no vamos a ahorita matarnos la cabeza vamos a lavar el día de hoy el motor porque pues está algo sucio y pues bueno el mismo día de hoy lo vamos a subir para pues ya presentar cómo se ve este ve series en ese eje así que pues bueno vamos a lavarlo vamos a quitar la caja para ver que no tenga detalle el clutch y pues bueno posteriormente a eso pues lo vamos ya a montar para pues bueno empezar ya a montar flechas varillas o saber todo y ya lo último meternos con el detallito del arnés a ver cómo le vamos a hacer pero pues bueno como les dije vamos a hacer eso hasta lo último ya es algo que no impide que se suba el motor podemos ya subir hacia el motor listo y pues bueno esperar a ver qué se va a hacer con el arnés así que bueno amigos vamos a darle a la lavada y ahorita nos vemos bueno amigos el día de hoy bueno el día de ayer como pudieron ver ya montamos el motor este y pues bueno tuvimos unos detallitos para subirlo pero pues bueno al menos ya lo subimos ahorita les voy a platicar de los detalles que han empezado a estar saliendo que bueno no son detalles pero uno piensa que es look and play por ejemplo hacer un swap y digas bueno me mandaron absolutamente todo en este caso no los mandaron de un cir de un m1 entonces pues uno piensa pues todo lo que quitaron del cir se pone aquí en el eje en el civic 95 y es todo y no señores no es así hay varias cositas que ahorita les voy a explicar que hay que ahí en este caso hay que cambiar pero pues bueno como tienen como ven ya tenemos el motor arriba y pues bueno ahorita acabo de ponerle las flechas solo te quiero dejar todo listo abajo me van a traer el header entonces antes de bajarlo voy a dejar lista las varillas ya tiene lista las flechas ya tiene armada la suspensión y pues bueno montar las varillas y por la parte de abajo apretar todo ponerle abrazadera a los cubre polvos y pues bueno ya por la parte de abajo se puede decir que ya estaría listo y en la parte de arriba pues ya nos hace falta muy poco y pues bueno les voy a enseñar cómo vamos y las cosas que las cosas que en este caso estamos pues batallando un poquito pues bueno amigos ven ya tenemos aquí el motor pues ya en sus bases está esta base está esta base y pues bueno en este caso los soportes que se utilizaron en este motor no fueron los del cir los que venían en este motor se ocuparon los soportes del de 15 porque porque el cir la base de aquí es diferente la verdad no la he visto pero pienso que ya trae el soporte en esta parte de aquí y aquí se ocupa en este caso a ver dónde está se ocupaba esta base entonces como ven esta base no tiene el soporte entonces si nosotros dejamos la base del cir donde íbamos a poner el soporte vaya esto no iba a entrar aquí entonces las bases del motor de 15 o pues básicamente del de series los soportes quedan en las mismas bases del motor b16 no sé si los chinos así lo pensaron a futuro si había algún loco que le metieron a un motor de series aún a un auto que salió original de series no le batallara con los soportes no sé pero pues bueno estas estos son los soportes que traíamos en el antiguo motor y pues bueno y eran sin ningún problema todavía no están apretados a full pero pues bueno ya llegaron los soportes ya llegan los caminos de los soportes y como les digo entonces si tú tienes un auto un eje y vas a montar un swap de series ocupas los mismos soportes en este caso lado transmisión y lado banda ocupa los mismos del de series en la parte de atrás se ocupa el bracket del motor sir del motor b series pero lo mismo el soporte del de 15 solamente aquí es donde tenemos un detallito no sé si alcanzan a ver si se dan cuenta aquí tenemos el hueco del del bracket y aquí tenemos el grupo del soporte entonces pues hagan de cuenta que todavía no ha llegado hasta allá el ahorita voy a mover tantito el motor para que vean lo que hace falta eso es lo que hace falta que nos llegue en este caso la altura pero no hay forma de cómo hacer el motor para atrás entonces ahí estoy pensando que lo más seguro el soporte que debe de llevar debe de ser el del motor b16 o en este caso el del cir es la primera vez que hacemos un swap de esos y por ejemplo cuando hacemos los caso a pues no se ocupa ninguno de estos soportes todo es completamente diferente pero pues lo que estoy pensando es que a lo mejor debe de llevar pues el bracket del b series porque porque intenté poner el bracket del b series y no queda entonces debe ser el bracket del motor b series pero con el soporte también del b series o en su caso el soporte del civixir entonces ahorita un amigo aquí tiene unos soportes que me los va a traer para ver si es eso básicamente tenemos pues el hueco del soporte aquí a ver si se alcanza el hueco del soporte aquí y aquí tenemos el sopo pues en este caso el hueco del bracket necesitamos que en este caso el soporte corra un poquito más para allá el hueco para que ahí sí puede entrar sin ningún problema entonces es lo que estamos esperando ojalá y si sea pues mi idea correcta del que se tiene que poner en este caso el soporte del cir y pues ya tendríamos listo los soportes ya estaría listo el motor porque pues ahorita está agarrado solamente de dos entonces de ahí en fuera pues todo que cupo bien las flechas ocuparon las del cir quedaron sin ningún pedo aquí en la masa en la caja pues es la la flecha que viene en la transmisión de ese auto pero por ejemplo en los casuap las flechas de 36 milímetros no quedan en las masas de de eje o decir entonces se tiene que ocupar una flecha especial y en este caso no quedan las flechas del cir en el en este caso en el eje y pues bueno de ahí en fuera todo hasta ahorita pues va bien radiador solamente pues la manguera de aquí que no da esta manguera pues traía entrada para de serie es una entrada chiquitita entonces vamos a ver si la abocardamos ahorita o se compra la manguera la línea del clutch queda pues en su posición esta es la línea del clutch del de series de este no trae líneas cerradas trae la ven con el mismo cilindro esclavo todo bien ahí y teníamos o tenemos otro detalle que ya lo encontramos solución y pues bueno es lo que les voy a platicar ahorita nos mandaron el swap completo y el swap completo traía el arnés la electrónica del cir en este caso ayer entre lo que estábamos trabajando y todo eso dije pues bueno voy a ponerme encintar el arnés el arnés no se veía mal se veía bien solamente le hacía falta una buena encintada y dije bueno vamos a utilizar el arnés del cir pues solamente como nos mandaron computadora pues dijimos se pone la computadora del cir pues en este caso estos son los conectores de la computadora conectamos ahí toda la electrónica sensores y todo eso al motor y es todo y dije pues ya debe de quedar el auto entonces me puse encintar y todo eso pero recordando habían unos conectores que van en la esquina de por donde va el booster que ahorita les voy a enseñar que este arnés no trae ese conector o bueno trae solamente un conector entonces me puse estar checando y pues bueno el eje es ob de uno el cir ya es ob de dos entonces una diferencia de en este caso de pues de esos dos una es el distribuidor el distribuidor de ob de uno trae sus dos conectores trae el conector para el distribuidor y el conector para la bobina o el potenciador el cir o el ob de dos no trae dos conectores solamente trae un conector choncho entonces dije pues no hay problema cambio el en este caso el el distribuidor y se acabó el problema y de hecho es lo que vamos a hacer pero estos son los cables o el conector que les comento recordando en los casuap te venden el subarnés este arnés de aquí si no mal recuerdo activa bomba de gasolina llegan señales del velocímetro este y señales de switch son varias señales que sin este conector conectado no podríamos prender el auto entonces recordando en los k series te venden un arnés específico para eje o un específico para cir un específico para 90 y 90 al 95 y un específico para el 98 2000 entonces es diferente ese conector entonces dije bueno si yo quiero poner la electrónica del ob de dos del cir en el auto pues no voy a poder hacer funcionar todo lo demás y no va a activar la bomba de gasolina pues no va a tener en este caso si nosotros pusiéramos el distribuidor ob de dos tendríamos que el conector de ahí modificarlo y más que nada también modificar el conector de allá entonces entonces es es bastantito problema porque porque no tenemos en este caso un diagrama donde nos diga qué pin es cuál y hacia dónde se va a ir direccionado entonces dije pues bueno para evitarnos problema en sí el problema es el hacer funcionar velocímetro bomba de gasolina y todo eso dije pues bueno lo que vamos a terminar haciendo es utilizar el arnés del eje el ob de uno vamos a quitar el distribuidor del b series y vamos a poner el ob de uno para que tenga los conectores del potenciador de la bobina y del distribuidor y pues bueno lo único que vamos a modificar van a ser los conectores de los inyectores porque porque los conectores de los inyectores son diferentes a los del ob de dos pero pues bueno no es tanto problema es solamente cortar poner y pues es todo lo que tenemos que hacer entonces pues básicamente aquí tenemos los dos arneses tenemos el arnés del cir y tenemos el arnés del del eje y pues bueno ayer ya me puse a desarmarlo todo completo para que en este caso empezar a hacerlo de aquí pues básicamente no se va a modificar nada solamente es esto de aquí lo que se va a modificar y trae mucho cable cortado hay que estudiar un diagrama bien para ver cuál es el de qué son esos cables si no se ocupan cortarlos y pues bueno en teoría es arnés debe de quedar así así que pues bueno es lo que vamos a hacer ahorita y terminar de poner las varillas y pues bueno vamos a dejar todo listo y a lo último vamos a dejar el arnés porque pues bueno no tiene caso ahorita está le metiendo al arnés y el arnés pues no me lo voy a aventar en un día mínimo unos dos o tres días porque porque no es lo mismo por ejemplo un arnés de lisán que ya lo tengo pues algo estudiado que a lo mejor lo puedo hacer en menos a este que es la primera vez pero pues bueno debe de salir todo bien hay que estudiarlo bien para que la primera quede y pues como les digo vamos a avanzar en todo lo mecánico con el auto para dejarlo listo y solamente pues sea poner arnés echar aceites y prender así que pues bueno amigos vamos a darle y bueno amigos después de unos días en los cuales nos tomamos unas pequeñas vacaciones pues bueno no fueron como tal vacaciones porque volvimos a viajar a la ciudad de puebla a reprogramar un de series turbo y a reprogramar el civic k20 z3 octava generación que bueno esto ya lo van a ver en otro vídeo y pues bueno seguimos trabajando en el eje swap de series y pues bueno ya como lo ven está casi listo pero tenemos un detallito con la parte eléctrica la cual sinceramente yo tenía unas ideas de lo que podíamos hacer me surgían otras y pues bueno no sé si les expliqué en el vídeo que principalmente mi idea era montar el arnés decir después pues vi que habían que cambiar varias cosas las cuales todavía no tenía el conocimiento porque como saben es el primer swap de series que estamos haciendo aquí en el canal los k series como tal es un poquito más fácil porque pues ya te venden absolutamente todo para poder poder armar el el swap ya te venden el arnés el subarnés tú solamente tienes que comprar conectar y es todo pequeños detallitos o cableados que hay que encintar pero pues básicamente el arnés te trae todo con ahora sí con con especificaciones para que tú lo puedas armar este cable es de tal y va a ir conectado a tal lado y súper fácil en este caso en el b series es la primera vez que lo estoy haciendo y no estamos utilizando un arnés de esos que te venden ya listo estamos utilizando pues teníamos aquí a la mano el arnés de sir con la computadora decir y por otra parte teníamos la p28 y pues teníamos también la computadora y el arnés de d series entonces la idea era primero montar el arnés de b series vi que era algo difícil la siguiente idea fue montar el arnés de d series estaba hecho un santo desmadre tiene demasiados cables ahí por fuera y pues bueno dije va a ser un pedito eso me fui a la ciudad de puebla y me fui con los dos arneses para trabajarlos allá entonces estuve trabajando en los autos que programamos y también estuve trabajando un poco unas horas en el en el arnés porque no podía avanzar ya que necesitaba ver pues no me lleve el motor completo ni inyectores ni nada de eso entonces necesitaba ver todos los en este caso conectores ver que si eran y no pues bueno ya el día de hoy estamos acá y si me di cuenta que necesitaba yo de todo eso para poder avanzar y pues bueno les voy a platicar un poquito de cómo vamos tenemos aquí la compu original decir el arnés decir el distribuidor del cír y por allá tenemos el distribuidor de eje y su arnés completo y la computadora está allá entonces quise conectar el arnés de eje dije pues bueno va a ser más fácil más que nada para poder pues el arnés de eje trae todas las señales de ventiladores bomba de gasolina computadoras no hay que modificar nada del sistema del auto no del motor sino del sistema de auto y que va a poder abrir switch el coche va a aprender y todo eso lo que estaba en este caso en duda y el detalle que había fue ya hoy que llegué dije bueno tenemos problemas con el distribuidor que el distribuidor es un conector diferente pues fácil cambio el distribuidor y pongo el de series yo todavía sin el conocimiento de que el distribuidor de series es diferente no si en bona ahí pero queda malo se no queda como debe de ir otra cosa los inyectores dije bueno los inyectores son diferentes los conectores eso sí no había duda que los inyectores sin problema podía poner los inyectores de series porque porque son de los mismos cc entonces pues en cuanto a los inyectores no hay detalle otro de los detallitos que había ahí era el alternador el alternador traía inyectores el alternador traía inyectores sacó de esa mamada que me asustó el alternador traía este el de b series es es un conector de tres pines así rectangular y el arnés o el conector del alternador de b series es un arnés redondo de cuatro cables entonces pues también estaba esa duda sé que sin problema en la red debe de haber algo así no a lo mejor no tan fácil lo podemos conseguir pero buscándole podríamos conseguir exactamente el pues en este caso la conversión o más que nada saber los pines para volver a recablarlo pero pues todavía no teníamos bien esa duda bueno más que nada no teníamos bien esa duda aclarada entonces pues teníamos ese detalle y esa duda y pues me puse a estar investigando y recordé este que en este caso quien se dedica a hacer pues o más que nada ha hecho ese tipo de conversiones y que podría echarme la mano es armando de taller jdm para los que no lo conocen por aquí abajo voy a dejar sus redes sociales es un canal en youtube de costa rica que se dedica pues en este caso todo este tipo de autos japoneses nissanes hondas tiene un proyecto de un de series de 10 segundos o sea la verdad sabe bastante del tema y tiene varios vídeos informativos ahí traté de buscar un vídeo en su canal pues bueno no lo encontré a las dudas que yo tenía entonces pues le mandé un mensajito nos pusimos en contacto y todo eso le expliqué cómo estaba el detalle qué era lo que quería hacer y pues básicamente me aclaró todas las dudas que yo tenía me dijo sabes que esto está mal vas a hacer esto 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 y así está como de aprender y básicamente es lo que estamos haciendo ahorita estamos ahorita cambiando y en este caso este es el distribuidor de de series y este es el distribuidor de series entonces me dijo vas a utilizar el distribuidor de b series pero le vas a cambiar el conector el conector básicamente son los mismos colores de los pines no vas a tener ningún pero ahí ponle el conector ya sea que le metas el conector del eje que son los dos conectores donde está y el distribuidor o en su caso déjale pues la cablería del arnés este el eje el conector de b series del otro adnés no hay falla simplemente conectando bien los cables y eso lo que estamos haciendo me aclaró las otras dudas que teníamos y pues bueno ahí vamos avanzando con el proyecto y pues bueno vamos a seguirle dando con todo así que ahorita vamos a hacerlo del cableado del alternador y pues bueno ver este cableado de aquí hacia dónde va identificarlo y pues bueno para ver si el día de hoy podemos echar a volar el auto así que pues bueno amigos ahí vamos poco a poco agarrando más conocimiento en cuanto a los swap b series como les dije en este caso es el primer swap b series de d series a b series que hemos hecho hemos hecho de d series a k series de b series a k series pero montar un motor b series la verdad no lo habíamos hecho y pues no está nada fácil para alguien que apenas está empezando como me dice armando pues la verdad es mucho más fácil armar un swap b series que un k series y le dije la mera verdad se me está facilitando más a mí armar un swap k series que ahorita el b series pero pues bueno igual cuando armamos primero el primer k series pues no fue nada fácil tuvimos fallas varias piezas compramos que estaban mal que no debíamos de comprar y todo eso pero pues ahorita al menos puedo decir que ya le sabemos más vaya no tenemos todo al 100% pero al menos los swap k series pues ahí están a la orden los que hemos armado funcionando bien y pues bueno esperemos que también con los b series que este es el primero y que no sea el último que llegue al canal y pues bueno para los próximos que lleguen pues ya tengamos el conocimiento y más fácilmente lo saquemos así que vamos a seguirle dando i'm trying to touch the states this time 2021 yeah show them i can still rap though now i'm in the game i was on the bench first i was renting now i'm collecting rent first it with the beamer now i want the bands spending all the back like here i go again outside says chirp not a caravan told you i'ma make keep the channels on why you acting different when the cameras on why you acting different like your paper long eight day wake up and i thank god bad decision got you wishing you can say nah my city goody you can get here any day now oh my mama i'ma move i finally way out with some twenties fifties hundreds thousands millions billions trails zeldas i'm talking amazon money talking so much money i could mess around and buy amazon i been winning unlike why me i heard these labels wanna buy me i don't need you boo i style me i roll g's and they grind me now i'm on my game nothing is the same who am i to blame money made me change carty in my ring when i'm switching lanes money in the carry on them boy in planes money in the carry on them boy in planes now i got a buck for all those rainy days ain't have a day off in like 80 days i got hustles in like 80 waves kids if you won't take a lazy day wifey with me told me take a break i keep going to the paper street then it's trips up to montego bay if i take the job bet i'll get it done i said it before i'm a 101 i just caught some ones only wearing ones fornicate the funds money made me climb diamonds on your neck bet they on your neck you want that watch you better rock attack you want the chain you better cop a vest you want to check but can you make it stretch now i'm in the game i was on the bench first i was renting now i'm collecting rent run it up first it with the beamer now i want the bends spending all the back like here i go again outside sets a trip not a caravan told you i'ma make keep the channels on why you acting different when the camera's on why you acting different like your paper long eight day wake up and i thank god bad decision got you wishing you could say nah my city goody you could get here any day now oh my mama i'ma move i finally way out with some 20s 50s hundreds thousands millions billions trailers zeldas i'm talking amazon money talking so much money i could mess around and buy amazon y bueno amigos después de unos días más a los cuales estuvimos metiéndole mano al auto puedo decir el auto está completamente listo y pues bueno amigos aquí lo tienen ayer ya vieron que el auto salió le pusimos un cat bag de dos pulgadas y media nuevo que nos llegó entonces el día de ayer fuimos a soldarle el tramo que hacía falta aparte de sus coilovers nuevos que instalamos y pues bueno amigos aquí tienen el resultado final del auto ya con su vez series funcional y pues bueno amigos no queda más que que mi cuate empieza a utilizar el auto para que le salgan los detallitos ayer ya lo utilizamos aproximadamente como una hora y el auto se completó sin ningún problema está solamente un poquito acelerado ahorita antes de que se lo lleven voy a bajarle la aceleración y pues bueno el aceite sale limpiecito el auto no se calienta todo está funcionando perfectamente y pues bueno como lo dije llega el momento en que se lo lleven que lo pongan a prueba una semanita aquí en el pueblo para que si tiene detalles que le salgan aquí no lo vaya a dejar botar en algún otro lado que en realidad no tiene por qué dejarlo botado el alternador está metiendo bien su carga o sea todos los sensores están funcionando bien entonces no debería de dar ningún problema pero por si las moscas recuerden que vamos a ir el 17 de septiembre a la ciudad de tuxtla en chiapas y pues bueno este es uno de los autos que va a ir entonces pues no queremos que en el camino nos deje botados y pues bueno nos retrasamos un poco en el viaje así que pues el auto está a prueba así como la iguanita que ya van a ver la próxima semana el vídeo este pues bueno está esta auto se va a poner a prueba regresa solamente por su cambio de aceite y todo lo demás y pues bueno ahí a darle el siguiente paso es conseguir la hondata porque ahorita está con la computadora original el auto no va a activar el vitec y pues bueno está en proceso conseguir la honda está para ahora sí pues hacerle el cableado del vitec y poderle dar caña al auto y ver qué tal se mueve este b16a2 así que pues bueno amigos espero les haya gustado el vídeo espero hayan aprendido igual un poco así como yo aprendí y solamente para dar las gracias a armando de taller jdm si no lo siguen si no lo conocen aquí les dejo sus redes sociales es una persona de costa rica que se dedica pues igual a la mayoría de autos jdm tiene un canal en youtube si no lo siguen síganlo la verdad me tiró un gran paro para poder sacar adelante este proyecto yo creo que sin los consejos de él y sin el conocimiento que él tiene en este tipo de swaps sinceramente hubiera tardado más el proyecto aquí pero pues bueno él me explicó básicamente todo cómo funcionaba el distribuidor que distribuidor yo traía el caso que la verdad me tiró un gran paro y pues bueno les dejo sus redes sociales aquí abajo ahí a la banda del canal les pido si pueden ir a dejarle un comentario en alguno de sus vídeos agradeciéndole el apoyo que nos tiró aquí en el canal para poder sacar adelante este proyecto así que muchas gracias armando estamos a la orden la verdad muchas gracias por por tirarme el paro y pues en este caso tú también ser parte de este proyecto que ahora si pusiste tu granito de arena desde la ciudad de costa rica pero pues bueno sin ese granito de arena el auto hubiese tardado un poquito más gracias y pues bueno amigos espero les haya gustado el vídeo ya saben compartan denle like suscribanse al canal activen la campanita de notificaciones para que ustedes sean los primeros en recibir la notificación de que acabamos de subir nuevo vídeo bueno amigos más que nada para agradecer al dueño del auto por haber tenido la confianza de traerlo aquí al taller y haber hecho el swap aquí está el producto entregado ahorita fueron a cambiarle los rimes traseros pero pues bueno aquí está ahora toca cuidarlo disfrutarlo y pues bueno que sigan más cosas para este bonito eje así que pues bueno amigos ya saben nos vemos el 17 de septiembre en el superóvalo de chiapas donde vamos a llevar este y más autos a competir a tenerlos ahí de exhibición y pues bueno amigos muchas gracias por todo el apoyo ya saben yo soy alberto beltrán esto es charmotor sport y nos vemos la siguiente semana con un nuevo vídeo chao